Vamos allá, a por todas A reventarles No sé si ganamos, eh Eh, que están aquí intentando pegar a rey y gigas por encima de mis cadáveres De todos Ah, hasta que no me ha matado no ha parado, eh Hasta que no me ha matado no ha parado ¡Qué pesado! ¡Hala! ¡Para que vengas a por otra! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Ahí, tío, de verdad ¡Qué necesidad de psicólogo hay por ahí a veces, eh! Muchas gracias por tanto, perdón por tan poco Soy una valla, soy una valla Vamos a ver cómo hago ¡Toma! Giro rápido ¡Toma! ¡Se murió! No sé por qué le da hoy al giro rápido y no lo hace No sé por qué Me dice, no, mi rey, no quiero Girar rápido No, no me apetece No, no es No es algo de mi gusto, la verdad No, no, no No me place a mí girar rápido No es ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, tú! ¿Qué haces tú aquí? Intentando quitarme las cosas ¿Qué haces tú aquí? Intentando aquí quitarme las cosas, eh ¡Zorro! ¡Zorro! Ya que eres zorro el frouki Me la sudas, frouki ¡Ah, ah, ah! Venga, venga, lo matamos Vale, vale, patada tropical, venga Voy a entrar ahí con la patada tropical Porque estoy a punto de matarlo Vale, vamos a meter esto Que tenemos ahí por dos ¡Toma! ¡60 puntos en el culo! ¡Toma ya! ¡Toma patada tropical! ¡Por el culo! ¡Toma triple axel! Porque sí Porque me gusta a mí el triple axel ¡Toma patada tropical otra vez! ¡Eh! Que están aquí intentando pegar a rey y gigas Por encima de mis cadáveres De todos ¡Toma patada tropical! ¡Por tonto! ¡Toma triple axel! ¡Por tonto! ¡Toma triple axel! ¡Por tonto otra vez! ¡Toma! Por 50 Cuidado a ver si te voy a meter yo a ti ¡Hácelo a ulti! ¿Por qué no la haces? ¡Qué desesperación! ¡Ay! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto sufrimiento! Yo así no Yo así no A ver Griden Reina Si tienes puntos Espera, espera, espera Que me he ido a la verga Ven a meterlos Meto yo 20 Mete 37 Mete, 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 mete Mete ahí por dos Ahí estamos Muy buena esa Vale, y ahora tengo yo 30 Voy a aprovechar el este Por fa... No, 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 no Ah, nos han quitado por dos Venga, lo matamos Toma, toma, toma Toma No, no le he hecho daño casi Venga, lo maté Mete ahí eso Y ahora metemos todo esto Y nos dan por dos Venga, ahí estamos, chicos Muy buena Buenísima, chicos Buenísima 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 Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Ah Casi metes 10 Que habrían sido 20 Una victoria aplastante Apoteósica Muy bien, chicos Muy bien Mira, mira, mira Tengo energipremios Vamos a canjear energipremios A ver qué pasa Fichas potenciadoras Bueno 10 fichas Estoy muy enfadado con esto, tío Me tocan siempre los mismos calcetines Y me tocan 10 fichas Es que... Vamos allá A por todas A reventarles Mira cómo se mueve Es que mira qué sonrisita tiene Es que es Peter Griffin Pero adorable O sea, es Peter Griffin adorable Por favor Wow, guard Tienes al... Al... El Duolingo Este, cómo se llama El Duraludón Duolingo ¿Te imaginas? Te has saltado tu clase de inglés Aprende a aprender Tenemos a un frocky Que está... Dormiendo la bartola ¿Y pa' qué le das a conectarte Si no vas a jugar, rey? Es que no entiendo yo estas cosas La verdad No las comprendo Las cosas como son Yo no ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hacéis tú aquí? Pesado ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído tú? Pesado A matarlo Tú también Está todo el equipo enemigo aquí Pero ¿por qué han venido todos los enemigos a un mismo lado? ¡Socorro! ¡Oh, guard! ¡Socorro! ¡Que me funan! ¡Todo el equipo enemigo! Ahí estamos Estamos funadísimos arriba, eh Pero abajo estarán Abajo digo yo que estarán Vamos Dando por culo que flipas Porque, joder Si están arriba todos ¿Abajo qué hay? Abajo está solo Bulbasur Decidme que os punáis a Bulbasur Por favor No me digáis que no Que no os punáis a Bulbasur Me digáis que os da miedo un Bulbasurito chiquito Por favor No he matado nada Por favor No he matado nada Por favor Quiero vivir Por favor Quiero sobrevivir Vale, hemos matado algo, ¿no? Algo hemos matado Voy a intentar subir de nivel, ¿vale? Porque quiero evolucionar Necesito ¡Tío! Es que necesito evolucionar Che, necesito evolucionación Necesito realizar la evolucionación Si les meto nueve puntos A lo mejor me sube suficiente como para evolucionar ¡Casi! Vamos a matar a Squirtle Venga, vamos A matar a Squirtle Vamos a matar Ah, no, que está con el otro Con el Fletching Ese Fletching me aterra Te lo juro Voy a tener pesadillas Voy a tener pesadillas toda la noche Con el Fletching este Joder Es que ahora tengo miedo, tío Es que les tengo mazo de miedo, tío Que abajo han funado a todos, tío Joder Están... Están un poco mamados estos, ¿eh? Joder, macho Vale, ya puedo empezar a ser competitivo Venga Ya puedo empezar a luchar bien Vale, estás haciéndote al Rotom Ok Me vengo yo también Vale Está hecho Venga, que metemos ahí puntitos ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué he pesado? ¿Ahora qué he pesado? ¿Ahora qué he pesado? ¿Ahora qué he pesado? ¡Me da igual que me mates! ¡Me he cargado al Warthortel! ¡Me da igual que me mates! ¡Mátame! ¡Me he cargado al Warthortel! He muerto matando Era lo que yo quería Yo no quería otra cosa Yo quería matar al Warthortel Porque es muy pesado Muy pesado Ya lo he dicho Ya me he quedado contento Madre mía, el Duraludón, ¿eh? Madre mía Madre mía, mi rey Uf Pensé que estaba usando la ulti Y digo, no, 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 no No era esa la idea No era el plan No Esa no era la planeación Refuerzación ¿Qué creéis vosotros? Atacando a mis panas ¿Qué os habéis creído? ¿Qué? ¡Oh! Me están lastimando ¿Por qué ha lanzado ahí? Ah, no, no Pensaba que lo había lanzado Al otro lado Vale, me he cargado al Pikachu Me he cargado a su puta madre En bicicleta 18 puntitos ahí metidos Muy bien Muy bien, chicos Muy bien Sigamos Muy bien Voy a meter Uno Pues me he quedado contento De meter ese uno ¡Que me dejes escapar! Anda, venga Te va por culo ya Pesado Me voy, me voy de aquí Me voy a mi lado Me voy a mi lado ¡Qué pesado! ¡Por favor! ¡Nos ha pesado! ¡Buah! Buenísima otro Rotom Buenísima, Howard Buenísima ¡Qué bien, tía! ¡Qué bien! ¡Qué bien, joder! ¡Qué bien! Vengo aquí a hacerlos la cobertura La cobreción Vengo a hacer la cobreción ¡Hostia! Que me han Que me han Que me han Re-contrafunado, ¿eh? No, no, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Me van a hacer la funación Hola, pesado ¿Pero qué te has creído? Tú déjame en paz ¡Ah! Hasta que no me ha matado No ha parado, ¿eh? Hasta que no me ha matado No ha parado ¡Qué pesado! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué pesado! Por favor Si tenía 7 puntos Nada más ¡Qué pesado! O sea, si tuviera 50 Digo, vale Lo macho que tenía 7 ¡Qué pesado! Es rabia Eso contenida Este necesita un psicólogo Pero ya, ¿eh? Pero ya ¿Qué necesidad de psicólogos Hay por ahí, tío? De verdad ¿Qué necesidad de psicólogo Hay por ahí, a veces, eh? Es que es alucinante, tío Mira, os dejo con uno ¡Con uno! Para que vengáis a por más Me voy Me voy No me interesa ¡Con uno! Les he dejado A punto de tirárselo Joder, es que tarda mucho En tirárselo el eructo, ¿eh? El Grident Tarda mucho Es como que Lo Hace Pues no me ha salido Bueno Nos hacéis a la idea, ¿verdad? Perdón Tenía Tenía que hacerlo Espera Sé que van a meternos Pero es que aquí hay de todo ¿Qué te crees? Pesado ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? ¿Qué estás haciendo? ¡Hala! Para que vengas a por otra Cacho retrasado Venga Mental Cacho retramonger Venga, recta final Voy a meterles donde les queda Uno Sesenta Casi Cincuenta y dos Para ser exactos Mira, 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 mira Vale, vamos a atacar a Zapdos Que nos pasa lo del anterior ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Talonflame ¿Qué ha pasado? Vale, Ogwar ¿Vienes conmigo? A pegar aquí al pana O nos quedamos aquí escondidos esperando a ver si le pegan o no ¡Eh! Que nos meten ahí la vida No, no, no Pues entonces tenemos que hacernos a Zapdos, sí o sí Va, nos hemos hecho a Zapdos Ya está Ya está, hemos ganado Nos han metido bastante supertanto Pero mira, me la suda Mira, nos meten otro supertanto Me la sopla Me la reflanfinfla Vale, 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 vale Vale, vale, vale Centrados en matarme Me da igual Joder, cómo están empeñados en matarme, eh Cómo se han empeñado en matarme, tío Venga, los matamos Cada punto cuenta ahora mismo Estamos en un punto en que cada punto cuenta ¡Bastante pesado! Voy a poner el talon flame ese Que está bien a meter Es que quedan 17 segundos, tío Voy a meter esto A ver si consigo meter esto No, no lo voy a conseguir No lo voy a conseguir Lo que consigo quizá es evitar que metan 30 puntos, por ejemplo Si no me hubiera parado Habría evitado todo eso No sé si ganamos, ¿eh? No lo sé, no lo sé, la verdad, ¿eh? No lo sé Íbamos ganando toda la partida Pero nada, nada, nada Les hemos doblado Les hemos doblado Les hemos doblado Mira, se lo hemos dejado que hicieran eso Les hemos dejado que metieran un poco al final Que pensaran que podrían ganar a lo mejor Mira, 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 mira Eh, tío, yo soy el último Entonces, supongo El 233 Madre mía, el Juan ese 300 puntacos Howard, muy bien Furbucks A ver, yo creo que tú te has centrado Te has cargado a 3 De puta madre El Juan se ha cargado a 10 Juan MP Juan MP, ¿qué haces tú con tu vida? Juan MP, ¿vives en este juego? ¿Tu vida es este juego? Juan MP ¿Quieres ser mi pana? O sea Juan MP Eres Dios Muchas gracias por todo Juan MP Muchas gracias por tanto Perdón por tan poco